¡Celada! 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 ¡Salud, hermosos! Yo vengo acá a tomar me tequila. Él es borracho como yo. Él es borracho como yo. Agua pero no del cielo. ¡Celada! 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 Este tema es el que está sonando ahora de Ahí Vamos. Se llama Dios. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. Sí. ¡Celada! ¡Celada! No te confundas, no sirve el record. ¡Celada! 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 Verdear Nuestro amor Poder decir Adiós Es que ser Es que ser Es que ser